Lente Regional, noticias y opinión. ¿Es compleja la situación actualmente para ustedes poder entrar y salir del municipio para que lleguen alimentos? Buenos días, un cordial saludo para todos. De verdad que es muy complejo lo que sucede en el momento en este corredor vial, Valparaíso Solita. No es de desconocer que cada año nosotros estamos en esta situación. Aspiramos de que Dios nos conceda algún día poder tener los recursos necesarios para la pavimentación de esa vía como quedó la de Curillo. Recuerdo años anteriores que Curillo pasaba la misma situación que hoy pasa, cuando salir de Solita es muy complejo. Uno sale del municipio y no sabe a qué hora puede llegar, lo mismo sale de Florencia y no sabe a qué hora puede llegar al municipio debido a los serios trancones que se encuentran en la vía. Alcalde, ¿actualmente cuánto se están gastando en tiempo para poder salir del municipio, por ejemplo, hacia Valparaíso o Morelia, incluso para llegar a Florencia? A ver, el día que llueve es todo el día, porque es un carro que se entierra, como entran carros pesados, ellos se entierran y ya no hay paso para ninguno. Entonces, hasta que no se logre sacar ese carro y estrancar, eso en vez de dura todo el día por ahí, entonces uno no tiene como la certeza del horario, cuánto puede ser el desplazamiento. Alcalde, ¿los puntos críticos en qué sectores están y qué trabajos se están haciendo? Tenemos nosotros lo más complejo del kilómetro 18 al kilómetro 22. La Administración Municipal de Solita, en coordinación con la Administración Municipal de Valparaíso, hemos venido trabajando conjuntamente con la maquinaria que tenemos, la motonigeladora, la retroexcavadora de Solita y las dos volquetas que tiene Valparaíso y una volqueta que tiene Solita. Eso es lo que hemos puesto este año a disposición de las comunidades. El día jueves tenemos una reunión con los ganaderos y comunidad en general, ahí en el kilómetro 18, donde pues ya por solicitud de la comunidad nos vamos a reunir como para mirar qué más se puede hacer, cuál es el plan de contingencia que debe de establecerse en este momento para no dejar en comunicado totalmente el municipio de Solita con el centro del departamento. Alcalde, ¿y cómo están haciendo para el ingreso y llegada de productos? ¿No han empezado a escasear? No, pues los carros briegan, los camiones y los mistos briegan, duran todo el día por ahí enterrados, pero a la final pues la máquina de Solita ha estado pendiente de ayudarlos a sacar de esos huecos y pues hasta hoy no se han interrumpido al 100% los productos, entonces ha habido movilidad todavía. Señor alcalde del municipio de Solita, Luis Antonio Morales, gracias por atendernos en el ente regional. Es preocupante la situación y el calvario que tienen que vivir los habitantes del municipio de Solita para poder salir. Dice el alcalde que cuando llueve incluso gastan un día entero para poder llegar hasta Florencia. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. En Cervao, S.A.L.C.P., trabajamos con responsabilidad social para que nuestros usuarios cuenten con el líquido vital de óptima calidad. Nuestros principios corporativos nos obligan a continuar siendo una de las mejores empresas de acueducto y alcantarillado en el sur del país, contando con altos estándares de calidad, tecnología y un equipo humano comprometido. Somos de y para los florencianos. Agua valiosa para la vida. Cuida.